El Ministerio de Ambiente declaró una nueva área protegida en el país. Se trata del Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares. Este se convierte en la nueva área protegida en el Pacífico colombiano. Estamos celebrando desde aquí el Pacífico esa gran noticia. Estamos entregándole a esta comunidad y al país una área protegida. Es el área de Cabo Manglares de cerca de 190.000 hectáreas que vamos a tener aquí para proteger toda la riqueza marina del país. El país acaba de cumplir con anticipación su meta de tener el 10% del territorio marino en áreas protegidas. Tenemos cerca del 13.9%. Parece que es un gran avance y el país ha avanzado mucho en áreas protegidas. Pasamos, y yo insisto mucho, de cerca de 13 millones de hectáreas de áreas protegidas a 28.5 millones de hectáreas protegidas garantizando protección de ecosistemas marinos y de ecosistemas continentales. El nuevo DNMI hace parte de una de las 25 ecoregiones terrestres prioritarias ETP o HOSPOT de mayor diversidad biológica identificadas en el mundo. Quiero decirles que esta área que se está formalizando hoy no es menor porque ahí está, y me lo decía el alcalde y lo repetían los miembros de la delegación, no es menor, allí está nuestra seguridad alimentaria, pero allí está nuestra seguridad como seres. Los usos y actividades permitidas para esta área serán definidos conjuntamente entre el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera y Parques Nacionales Naturales de Colombia a partir de un marco de sostenibilidad concertado y basado en los usos, costumbres y tradiciones de las comunidades negras.